Hola amigos de Latin American Meetings, soy Elsa Pérez, directora de ventas y mercadeo. Bienvenidos a la semana de Westin Resort & Spa Puerto Vallarta. El total de 279 habitaciones en Westin Resort & Spa Puerto Vallarta y su majestuosa Heaven Yvette sin duda serán el rincón perfecto para que tus participantes puedan reenergizarse cada noche. Todas nuestras habitaciones cuentan con balcón privado, deleitándote con una majestuosa vista con los hermosos atardeceres. Hoy en día todos necesitamos un rayito de sol aún estando en áreas de trabajo, así que los distintos breakouts que ofrece The Westin Puerto Vallarta estarán siempre abiertos con sus ventanales, conectándote siempre con la madre naturaleza. Nuestro gran salón pintores tiene capacidad hasta para 600 personas. Además de nuestra área de salones, la gran terraza pintores, así como su majestuoso foyer, estará listo para recibirte. Para los eventos en exterior, qué mejor que tener de testigo nuestras hermosas montañas, ya sea en el área de arrecifes, nuestra playa de Westin Puerto Vallarta, y por qué no, el área de las pérgolas que se viste cada día para poder recibir ya sea mesas de 10 o de 20 personas según tu próximo evento lo requiera. Si de espacios más privados se trata, los jardines, las monedas, tienen esa capacidad que tú necesitas y tanto el jardín a arrecifes como la terraza a arrecifes son una perfecta combinación para que tus participantes y tus invitados puedan seguir disfrutando de esta hermosa vista a la bahía. La razón más importante por la que tú debes realizar tu próximo evento en The Westin Resort & Spa Puerto Vallarta, sin duda es su gente, su calidad, su profesionalismo, así como el sello que los distingue día con día, harán que todos tus participantes puedan disfrutar de tu evento conectado con la madre naturaleza y el bienestar que siempre estamos abrazando.